Heme aquí, Señor, en mi amor, si te puedo servir, aquí estoy, en tus manos, Señor, como el barco, para que hagas a tu imagen, tómame, dame aquí, Señor, y te envíame, si te puedo servir, aquí estoy, en tus manos, Señor, como el barco, para que hagas a tu imagen, tómame, tú lo haré, te obedeceré, sin reservas, ni condiciones, te serviré, todo ahí, te obedeceré, sin reservas, ni condiciones, te serviré, si mi vida te sirve, la entrego a ti, voy la rindo a mis pies, Señor, Jesús, pero siempre, abordeceré, todo ahí, te envíame, se reservas, ¡sí se reservas y condiciones, Te serviré Yo lo haré Yo mereceré Si te suelvas Incondiciones Te serviré Béme a ti Señor Béme a ti Si te puedo Sobera que Estoy En tus manos Señor Tu buen vaso Para que me hagas Sacrima que Toda vez Te lo haré Yo mereceré Sin reservas Incondiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas Incondiciones Te serviré Yo lo haré Yo lo haré De reservas De reservas Incondiciones Te serviré Yo lo haré Yo lo haré Sin reservas Tú lo haré Y yo lo haré Y yo lo haré Si mi vida Te sirve La llame Te guantí Yo lo haré Voy a rumbo Yo lo haré Sin reservas Sin reservas Sin reservas Incondiciones De reservas Sin reservas De reservas Sin reservas Yo lo haré Sin reservas Incondiciones Te serviré Sin reservas Incondiciones De reservas Sin reservas Incondiciones Te serviré Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Y yo lo haré Sin reservas Sin reservas Incondiciones Te serviré Amén La respuesta Que damos a Él Enseguida Eso va a Él Amén Si no nos ve Aleluya Que serviremos Dios En todas circunstancias En la riqueza En la pobreza Oh En la enfermedad En la salud Oh Bendito En problemas Sin problemas Sin serviré Señor Amén 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 ¿Pueda gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! El servicio de evangelismo Y ojalá que este sea La introducción De este servicio Un servicio Que vamos a hacer Como bien La hermano tiene La intención De hacerlo Como si un espiritual a ver si nos decidimos a ser vida de Dios. Amén. Así es que Dios les bendiga, bienvenidos, los presentes y los que nos están viendo. Y gócense en la casa de Dios. Amén. 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 Gracias por el trustante. Demos un fuerte aplauso a Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! Gracias. 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 Amén. 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 En gloria, en gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. En gloria, en gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. En gloria, en gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. En gloria, en gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. En gloria, en gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. En gloria, en gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. En gloria, en gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. En gloria, en gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. En gloria, en gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. En gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. En gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. En gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. En gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. En gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. En gloria de Dios, cuando has que conozco, quiero saber más de Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 estar en cada casa, en el nombre de Jesús, amén Dios les bendiga conmigo nos vemos primero Dios a las dos traigo